Nunca pensé que esta mierda un día me pasara Hoy en rap los putos viáticos me paga Buena vida, mala fama Nada mal con pinche güey que ya pisó la cana Fin de semana por el salto traemos chingo en fiesta Con el fatal crudones hasta que amanezca Y nomás les paso el dato que rompimos la estadística El underground, el ruido, hacemos música De pinche viaje, recorriendo banquetas Ponchando maquetas, viviendo de letras Entre perros nos solemos, la calle nos conecta Clásicos como el pocho del RDC Yo no quiero hablar de nada ni de nadie, eso lo crea Aunque usted no lo crea, llevo unas horas sin bloquear Como una y media, la pluma histérica empieza a gotear Calumnia inédita en contra del bloat notes del celular Yo de igual forma los voy a noquear No quieras venir aquí a tutearnos No me hables de highlights, no cruzarás my line Traes el mic, lo soy guay nomás copiándose Y alárguense, de esto apartense, que esto es martes 13 Por estos lares, rappers estelares Fenecen, me enternecen, un puñado de barnet A cambio de un fernet, muy bien me parece Chilpancingo por saltillo, de guerrero hasta Coahuila, niño Esto si es rap, no mama, das de las que más me das Y me da jazz pa'l cuello, plebe Yo he dormido demasiado y aún no se me quita el sueño Algo emblemático, no rimas de plástico Lunáticos bien guardados en el ático Con los opuestos de quema como el ático Coronas y victorias en el underground La gloria, vivimos penurias pa' saber a qué sabían En el infierno, el invierno es eterno, eterno Gracias, voy a limpiar mi sed en tus cuernos Versos incómodos, dragones de cómodo Si estás en mis mandíbulas, ya ni modo Serás presa, pues tu letra no expresa Yo con un lienzo, un pintor persa Ve como se dispersa, veneno en venas Necropsis apenas, te preocupas por el almuerzo Y aún ni cenas, solo dando penas Esos son tus ídolos, cambio los símbolos Mensaje subliminal, no los tengo que marcar Solo se van a eliminar Soy el delantero goleador, cambio el marcador En un segundo, tú toma el tenedor Y comételo profundo Mientras con la music me fundo Y oídos fecundo Por lo pronto sigue viendo Facundo Desde el sillón, persiguiendo el bolsón Clásico como el tostón Me imagino ya de don Que me digan que paso este John Si, mis respetos no es para tanto Solo cuida tus amuletos Si quieres conocer a tus nietos Y como siempre Los borrachos suenan duro Lanzan las palabras como si fuesen conjuros Esto es rap, verdad En versión letal Estilo criminal Viene del underground Papá, nadie nos para No se monta en esta liga Déjenme ese mando Y evítense la fatiga Dejamos el camino Pa' cualquiera que lo siga Si ves que ando con madre Puto no me contradigas Esto es altillo, calle repleta de minas Si ves que salgo de casa Perros corran por su vida Perros corran por su vida Si ves que salgo de casa Perros corran por su vida Este otro viernes Dando vueltas como ver Nelly animal se te devuelve Talismán pa' que se quiebre Y si aleje no les concierne Lo que me ayude o me enferme Lo que sana o que me pudre No me mata, da su fiebre La energía que todo cubre Que hace que el alma te tiemble Un porro contra la lumbre Escribiré, regar mi vergel Esta lumbre no es costumbre Cuatro, dos, cinco, lo entiendes Chinga, dos de un solo tiro Estilo once de septiembre Reset, check it que se cuece Y se nos amanece Asesinando la luna Fuck, es Martin Scorsese Estos negros lo hacen perfect Se la vuelan del estadio La cargan con el fat pack Fumándole a John y con el mario Aquí solo hay risa y muerte Nunca volverás a verme Lo tomo sin medida Lo escupo con coraje Mucha mota en mis pulmones Y también el equipaje Con esta buena mierda Tu zorra se da el viaje No existe quien nos baje Colocando la materia Moviendo al underground De saltillo hasta guerrero Así es como domino Tengo cara de amargado Si me sueltas el micrófono En corto los amago Así está el puto dato Con Belzebú tengo pacto Mis homies por las noches Tirando ganchos A lo bastardo Así es el barrio Caliente está la city Inundada de graffiti No más les huele Pero ni la mueven No creo que le llegue La araña más fina De aquel rincón Esto te conmueve Déjese de mamadas En corto te muerden Esta nena aprende Por todo el callejón Va sonando el M Ni soy quien tú creías Ni tú eres perene Veneno de las cloacas Lo que sale de mi mente Ya hice mis cultivos Disfrutaste de los frutos Cosas de mi cordura Ahora topa mi locura Estoy hasta la verga Que amenace con la jura Es perro de pelea Y entonces ¿Por qué se arruga? Hey man Heady no Odio pedir la hora Adicto a perder el tiempo El corazón Quiere un descanso Más pensamientos Intrusivos Ya me canso Solo te he visto En mis sueños Ya no te he visto Por perseguir mis sueños De trapos anchos Salto y guerrero El camino no se mueve El corazón fue quien se desvió Busco más sabor Busco más color Agradecido que inspiraste El tacto de mis dedos Aplico un low fade Con 12 barras Cada chompa Sabe hacer su desmadre Madre